Y al parecer el acuerdo del cobro del impuesto del alumbrado público estaría viciado. Un grupo de ciudadanos se argumentan para poder desmontar este nuevo impuesto en el municipio de Arauca. Un grupo de ciudadanos vienen adelantando una serie de investigaciones y argumentándose sobre el acuerdo aprobado por el Consejo Municipal de Arauca del cobro del impuesto del alumbrado público. El municipio a través del Consejo despidió el acuerdo 018 del 2018 mediante el cual graba a todas las personas con un impuesto de alumbrado público. A los comerciantes les graba el 10% de la factura. Es decir, una persona que paga 500 mil pesos de luz tiene que pagar 50 mil pesos más. También graba a tabla rasa a todos los estratos sociales del municipio con el 5% mínimo y con un límite hasta el 10%. Creemos que esto es un exabrupto contra la población araucana, contra el comercio y contra toda la población. Según el abogado araucano Carlos Guerrero, este acuerdo al parecer se encuentra viciado y se le solicitó mediante un derecho de petición a la Administración Municipal. Desde el punto de vista formal, ese acuerdo adolece y tiene una serie de vicios. Acabo de erradicarle al señor alcalde un derecho de petición para que me certifique si cumplieron esos procedimientos para expedir ese acuerdo. Si no los cumplieron, pues ese es un acuerdo que nació muerto. Es decir, estaría viciado en nulidad y inmediatamente yo procederé a instaurar. Una vez el alcalde me certifique si publicaron o no publicaron. Si publicaron, viene, pues quedamos en tablas. Pero si no publicaron, inmediatamente recurriré a lo contencido administrativo piendo la nulidad y la suspensión de ese acuerdo. Para el abogado Guerrero, con este proyecto de la Administración Municipal, se presentaron otros descuentos de impuestos y no se le dio la importancia al del alumbrado público. En esos eventos se dieron dos vertientes muy grandes. La gente nos engolosinamos con la rebaja del impuesto a industria y comercio y despidamos este. Entonces, no le dieron la trascendencia necesaria. Pero cuando sale con esas tablas del 10% y del 5% para todo el mundo, pues ahí nos pellizquemos porque el bolsillo es el que está chillando. Y entonces eso... Pero nunca es tarde. Es decir, con la reunión que se hizo anoche, con dos concejales, César Latorre y Andino Franco, personas que muestran su participación en ayudar a solucionar este problema y así creemos que va a suceder. Es decir, esperamos llenarnos de argumentos. Vamos a tener una charla con el Ejecutivo Municipal, con el contratista que hizo el estudio para verificar esas cosas. Asimismo, estamos solicitando al alcalde que llame a ISBA a una rendición de cuenta integral y sistemática de todo el periodo que manejó la concesión de los servicios públicos de alumbrado en Arauca para saber qué reposición hizo. Es que lo triste es que todavía tenemos o estamos alumbrándonos con pantallas con base en sodio cuando hoy es luminarias LED que consumen mucha menos energía y son más eficientes en el alumbrado. Un grupo de ciudadanos le está solicitando a la Alcaldía de Arauca que con los recursos del Fondo de Seguridad se financie la remodelación del alumbrado público de la capital araucana. Estamos pidiéndole al municipio que con los recursos del FONSET se financie la remodelación de la red de alumbrado público en el municipio. Porque es que el FONSET es para cuestiones de seguridad y el alumbrado público es un factor decisivo en la seguridad de un municipio. Los impuestos que son cobrados del alumbrado público irían a las arcas de la empresa que lo presta en la capital araucana. Eso que nos está cobrando el impuesto es para el contratista, el concesionario que reciba el alumbrado público para darle ese servicio a la ciudad. Entonces, si hoy en día no es tan atractivo porque es el 4%, cuando sea el 10%, pues, ¡ay, María! Es un bocado de reino, un bocado de cardenales. Los ciudadanos se darán la pela para poder modificar este acuerdo en el mes de mayo cuando inicien las sesiones en el Consejo Municipal de Arauca. Gracias. Gracias.